Damas y caballeros, ya es hora. Los invitamos a encaramarse en este tren que lo llevará del recorrido por todo el fútbol del Club de la Estación. Información, entrevistas, homenajes y efemérides serán las paradas preestablecidas. Pero, cuidado, la emoción siempre está dispuesta a colarse. La locomotora ya está sirvando, es hora de partir, es la hora de ferro, de Ferrocarril Sur. Con ustedes, su maquinista, Hugo Rodríguez. Tarde diáfana en la zona del hipódromo. Ferro ya le gana 2 a 0 a Santa Marina con goles de Candy y Juancito Sánchez hace unos minutos atrás. Atrás, el cronómetro marca 43 de este primer tiempo de lujo para los de la Estación. Que ya han manejado el pleito a gusto y placer. Sigue el tricolor dominando en todos los aspectos del juego. Gran planteo del Amarillo López. Y gran partido de Juan Sánchez y de Damián Villar. Los de Toche están erráticos. Lazarte quiere jugar con González, pero intercepta. Casi en media cancha Martín Rivas, que ahora es marcado por Borras. Rivas juega con Villegas, que aparece por izquierda. Emanuel toca con Cadona y Cadona con el muelo a Rosarena. A Rosarena vuelve a tocarse la Villar. Ahí está Ferro con la pelota. Todo pasa por la izquierda del ataque ferrocarrilero. Y ojo al piojo, eh. Ojo al piojo que Sánchez ya picó por su carril derecho. Damián toca con Rivas y Rivas le pone un pase milimétrico a Sánchez. Que sigue volando con la pelota entre los pies. Atada a su botín derecho, no pueden pararlo ni Lucio ni Chiflet. Que queda despatarrado ante el gran amague. Y enganche que hace hacia adentro Juan. Hay peligro de gol, digo yo, no sé. Tiró Sánchez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ferro Sánchez! ¡Gol! ¡Azó de Juan! ¡Gol de Ferro! Tremenda paliza del tricolor. Gran jugada colectiva. La hicieron como jugando al flipper. La tocaron cinco, incluyendo a Sánchez. Que tiene un gran primer tiempo. Y ha dejado una franjarada por la derecha del campo de juego. Juan disparó fuerte al palo izquierdo del Monijurco. Que nada pudo hacer para detenerla. Para que la Globa le diera un beso al palo. Y entrara pidiendo permiso. Gol de Sánchez que tiene un despliegue que emociona y contagia. Ha tenido criterio y encima gol. De eso da fe Giflet que todavía se está desanudando. Tras la gran gambeta de Juan. Es Sánchez que en este 2 de abril alzó la bandera de la memoria. Y aunque esto es fútbol. También es un recuerdo a los pibes de Malvinas. Y Juancito les ha hecho un mimo con su entrega futbolera. Golazo de Ferro para que sea paliza el eterno rival. Para que sea paliza en el superclásico. Y para que el sol brille un poco más. A los 44 minutos de este primer tiempo. Ferro le gana 3 a 0 a Santa Marina. Y aunque estoy lejos. Intuyo, creo escuchar al puñado. De hinchas tricolores. Gritando sobre el alambrado. Vivando a Sánchez y al equipo. Y por la belleza de este gol. Hoy en Sánchez están Los Ángeles. De Casero, de Querod, de Sarasola, de Villar, Perandones, de Néstor Díaz, de Cachito Bruni, de Varales, de González. Y de todos aquellos que se juntaron en 1919 para fundar el club. Golazo de Ferro. Golazo del tricolor. Para que en el final de la etapa. Ferro tenga 3. Y Santa Marina no tenga nada. Llegamos al final. Los invitamos a un nuevo viaje por la historia y el presente de Ferro. El próximo jueves desde las 20 horas por la 11.40. Hasta entonces. ¡Gracias!